Web Spanish Vamos a estudiar los usos de para. Usamos para cuando expresamos objetivo. Escucha los ejemplos. Yo estudio español para visitar Sudamérica. Él ahorra para viajar en sus vacaciones. Usamos para cuando expresamos un tiempo en el futuro. Ejemplos La fiesta es para el sábado. La tarea es para la próxima clase. Usamos para cuando expresamos destinatario o destino. ¿Para quiénes son estas cosas? Las flores son para mi esposa. El chocolate es para mi hijo. ¿Para dónde vas? Voy para la playa. Ahora, practica tú con Web Spanish.